Tengo que alzar mi voz al cielo, ya no mirar para el suelo Pues entre todo lo malo siempre sale algo bueno Lo que quiero y lo que anhelo es poderla abrazar Es mi necesidad el poderla encontrar Sabe bien que la amaba, que ya la esperaba y hoy quiero gritar Tengo que alzar mi voz al cielo, ya no mirar para el suelo Pues entre todo lo malo siempre sale algo bueno Lo que quiero y lo que anhelo es poderla abrazar Es mi necesidad el poderla encontrar Pues sabe que la amaba, que ya la esperaba y hoy quiero gritar Hoy quiero gritar, hoy quiero gritar Hoy quiero gritar que regrese, que vuelva, que la quiero amar Hoy quiero gritar, hoy quiero gritar Hoy quiero gritar, que regrese, que vuelva, que la quiero amar Yo me iba, te dejaba, te votaba, traicionaba y el amor que tú me dabas como siempre rechazabas Ahora dices que te alejas y no vuelves para atrás Regresa, regresa, que te quiero amar Levanto mi cara pidiéndole a Dios que regreses, que vuelva, que te quiero amor Tú eres mi estrella, mi cielo, mi sol Tú eres la luna, es la noche de amor Entregaste tu vida sin poner condiciones Pa' que con desprecio y falsas ilusiones Hoy le grito a Dios que por favor me perdone Pues yo era el experto en romper corazones Súmale mami pa' que recuerde, pa' que no olvide, pa' que me ame, pa' que perdone Como mataba y traicionaba tus ilusiones Quiero que vuelvas, que a mí tú pienses, que reflexiones Y que unamos de nuevo cuentan los corazones Quiero que a mí pienses, que yo pienso en ti Ven, regresa, nena, no vivo sin ti Recuerda la noche en que te conocí Tú me amabas, yo te amaba, nos solíamos divertir Hoy quiero gritar, hoy quiero gritar Hoy quiero gritar, que regrese, que vuelva, que la quiero amar Hoy quiero gritar, hoy quiero gritar Hoy quiero gritar, que regrese, que vuelva, que la quiero amar Hoy quiero gritar, que regrese Hoy quiero gritar, que no te vayas Hoy quiero gritar, que tú vuelvas Que mi corazón aún te extraña Hoy quiero gritar, que regrese Hoy quiero gritar, que no te vayas Hoy quiero gritar, que me perdones Perdóname, tuve mil fallas Hoy quiero gritar, hoy quiero gritar, que regrese, que vuelva, que la quiero amar. Servil, la fusión del género. El cuero KC, The Blessing House. ¡Mister John! Oye Mister, ahora ya alarga el ritmo Con esto, lo hago de excelencia Oye Nani, lo logramos mami Hoy quiero gritar, hoy quiero gritar Hoy quiero gritar que regrese, que vuelva, que la quiero amar Hoy quiero gritar, hoy quiero gritar Hoy quiero gritar que regrese, que vuelva, que la quiero amar Hoy quiero gritar, hoy quiero gritar